Me llamo Melissa Martínez y practico la disciplina de kickboxing. Estamos parados en el centro de entrenamiento donde mi hermano y yo nos preparamos la mayor parte del tiempo. Sí, en el mes de julio en Alabama vamos a tener un compromiso muy fuerte que son los World Games. Es el segundo evento deportivo más importante después de Juegos Olímpicos. Es como las Olimpiadas, pero para los deportes que no son olímpicos. Esta clasificación fue lograda en el Mundial del año pasado en Italia, donde mi hermano y yo logramos la clasificación para este evento y es así como ganamos nuestro lugar para poder acudir a los World Games. Después de cada pelea, de muchas peleas que son en estos eventos, siempre hay un poco de lesiones. Entonces esto hace que vayas ajustando esas técnicas y obviamente no te puedes recuperar solo. Siempre hay el apoyo de alguien que nos ayuda, que en este caso ha sido el doctor Díaz Campuzano. Nos ha brindado la ayuda en cuanto a médicos, rehabilitación y súper importante la cámara hiperbárica que nos ha ayudado muchísimo para rendir mejor en los entrenamientos y en los mismos eventos. Pues desde que tenemos la clasificación sabemos que hay que prepararnos muy duro. Entonces desde este momento regresando de Italia empezamos la preparación para Julio, que era en Alabama, en Estados Unidos. Entonces hemos tenido entrenamientos muy fuertes. Hemos tratado de abarcar todos los aspectos, tanto de entrenamientos, nitrólogos, los especialistas que nos han ayudado en la recuperación de lesiones. Entonces sí ha sido un poco pesado, pero pues ahí vamos y ya estamos a la vuelta de la esquina para este evento. Para este evento nos preparamos con muchos entrenamientos diarios. Estamos entrenando tres o cuatro veces al día. Entrenamientos muy duros que abarcan diferentes aspectos, tanto físicos, técnicos, tácticos. Entonces pues al ser muchos entrenamientos, toda la semana pues ahí va habiendo un desgaste. Entonces pues también nos preparamos tanto psicológico como en la nutrición y en la parte de los médicos que nos apoyan muchísimo. Entonces es una preparación muy completa. La federación nos ha apoyado muchísimo, nos ha dado todas las facilidades porque pues nos ha apoyado tanto para ir al evento, para estar allá, porque pues sabemos que no solo es llegar, sino también hay hospedaje, alimentación. Toda esa parte nos está ayudando la federación y tenemos el apoyo de la clínica de las rodillas, que es el patrocinador que pues prácticamente está apoyando en mayor medida a la federación. Gracias a ellos tenemos el apoyo de poder acudir a este evento y no solo acudir, sino acudir en la mejor condición. Bueno, el sorteo para este evento ya se hizo en el mundial, está clasificado, depende de cómo haya sido en el mundial, el primero, segundo, tercer lugar. Entonces en base a, bueno, con los resultados de eso ponemos la clasificación, ponemos el primer lugar, el segundo, entonces vamos colocando. Tenemos muchísimos países en nuestras gráficas. Este, en el caso mío, nada más, este, habemos tres de América, las demás son de europeas y africanas. En el caso de mi hermano, solamente es él y otro más. Y todos los demás son europeos, asiáticos, africanos. Entonces, sí hay una diversidad fuerte. Pues hemos preparado lo mejor posible. Sentimos que tenemos, este, todas las áreas cubiertas. Sin duda vamos a ir a dar lo mejor y pues a traer los mejores resultados para, para nuestro país y también para nuestro continente. Pues nosotros empezamos en karate, entonces siempre hemos estado en deportes de contacto. Después pasamos al kickboxing que nos afectó muchísimo porque era más contacto y después llegamos al MMA, pero nunca dejamos de practicar kickboxing y karate. Entonces siento que cada paso que fuimos dando, tanto en los torneos de karate, en los torneos de kickboxing, ha hecho que nos den un poco más, este, de oportunidad en el área de striking para el área profesional. En el caso del MMA, hemos seguido practicando más deportes para complementar este, pues esta disciplina. Pero pues siento que los resultados que hemos tenido en kickboxing nos han ayudado mucho como currículo dentro del área profesional. Bueno, pues siempre se sueñan con ser la mejor. Yo creo que mi sueño, pues además de, o sea, ser la mejor, pues siempre ha sido poner a mi país en lo más alto. Entonces, pues siempre busco que mi bandera sea la que esté en el primer lugar y pues que suene el himno nacional. Eso, sin duda, es mi sueño.